¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Dimmi, mi nombre es Yvette y en esta ocasión te voy a enseñar a preparar este rico arroz con champiñones o hongos que quedó riquísimo, yo este rocito lo acompañé con un puré de papa, un bistec de carne molida, una ensalada y bueno que te puedo decir, dimos una comida riquísima, pues acompáñame para que veas qué ingredientes vamos a necesitar y cómo se prepara lo que vamos a necesitar son champiñones o hongos, vamos a necesitar arroz blanco, yo estoy utilizando un arroz que se llama basmati o basmati, no sé cómo se pronuncia pero es un arroz este larguito, tú puedes utilizar un arroz blanco pero que esté un poquito largo, vamos a necesitar también aceite de olivo, vino blanco, caldo de vegetales, perejil, 2 dientes de ajo y este que está aquí se llama puerro o poro, no sé cómo lo conozcas, también en otros lugares lo conocen como ajo de porro y el procedimiento que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es que vamos a medir las cantidades, los champiñones aquí tengo más o menos como una libra, como son como 16 onzas, tengo tres tazas de caldo de vegetales, media taza de vino blanco, los dos dientes de ajo los vamos a picar finamente, el poro lo vamos a cortar solamente en rebanadas, aquí tengo las dos tazas de arroz blanco basmati, tengo media taza de perejil picado, dos cucharadas de aceite de olivo y sal, eso es todo lo que vemos en este video. Entonces en una cazuela vamos a poner a calentar el aceite de olivo, puede utilizar cualquier aceite, pero el aceite de olivo le va a dar un sabor muy rico al cerro y vamos a poner el poro o puerro y también los dos dientes de ajo picados y lo que vamos a hacer es que lo damos como que se acitronen un poco. Ya después de unos dos minutitos le vamos a agregar los champiñones y vamos a mover un poquito más, si acaso si puedes con un minuto está bien o menos, la temperatura tiene que estar a fuego medio o un poquito más de medio. le vamos a agregar el arroz revolvemos un poco, no vamos a dejar a que se doren ni nada, nada, nos vamos a revolver y le vamos a agregar el vino blanco el caldo de vegetales en caso de que no tengas vino blanco puedes agregarle también jugo de manzana o jugo de uva también queda muy rico le vamos a agregar sal más o menos como una cucharadita de sal prueba si está bien así de sal, si no ponle un poquito más también le vamos a agregar el perejil volvemos muy bien, lo vamos a tapar, lo vamos a dejar a que empiece a hervir en cuanto empiece a hervir los destapas y empezamos a moverlo para despegarlo del fondo que no se vaya a quedar pegado este arroz se va a cocinar muy diferente a los demás porque el caldo de vegetales es un poco espeso entonces este arroz requiere que lo estemos moviendo despega lo más que puedas del fondo el arroz ahora lo vamos a necesitar para despegalar del fondo el arroz también agrega lo más que un poco más que una休aita al caldo de vegetación del fondo del fondo que así se va a meter el agua hasta el fondo se va a meter ap��ada el agua acúl Raphael el agua es se va a meter el agua lo vas a tapar y dejar a que se cocine a fuego medio bajo después de dos minutitos lo vas a destapar y vas a volver a mover todo el arroz tienes que moverlo con mucho cuidado y lo vas a volver a tapar después de unos dos o tres minutos lo vuelves a destapar miren aquí ya el arroz ya se le secó todo el caldo pero todavía está un poquito duro si esta es una opción todo depende del arroz como se vaya a cocer contigo vea cuando lo prepares yo le voy a agregar media taza de agua porque ya se le secó el agua al arroz pero todavía está un poquito duro entonces le voy a mover al arroz para que el agua se consuma después se le meta hasta abajo del fondo lo voy a acomodar el arroz y lo voy a volver a tapar y lo voy a dejar a cocinar aproximadamente unos dos minutitos todos los voy a estar checando para que el agua no se le consuma ya después de unos cuantos minutitos lo destapé y miren el agua ya se consumió ya se terminó de cocer lo cocine a fuego medio bajo más o menos como en el número 3 ya está listo este arroz así de sencillo ahora lo único que queda es dejarlo reposar por unos 5 a 7 minutos antes de servir y listo miren así queda este rico arroz con champiñones está riquísimo y te dejo con este vídeo espero y te guste prepáralo porque de verdad está muy rico este arroz también te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho es completamente gratis hay vídeos cada semana y también les quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal a todos los que me apoyan con sus comentarios compartiendo mis vídeos muchas gracias de verdad si no fuera por ustedes mi canal no seguirá creciendo de verdad muchas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!